Muy bien, y en Bucaramanga hay alerta porque usuarios denuncian que hay desabastecimiento de pastillas anticonceptivas en algunos puntos de venta de la ciudad. A inicios del 2019, empezó a regir la circular 7 de 2018 aprobada por el Ministerio de Salud, en la cual 902 presentaciones comerciales de medicamentos bajaron sus precios, entre estos pastillas anticonceptivas. Usuarios y vendedores manifiestan que por el bajo costo de los anticonceptivos se ha presentado desabastecimiento de algunas marcas en el mercado. César Figueroa afirmó que la situación se estaría presentando con algunos productos debido a que no todas las marcas han aplicado la regulación en los precios de venta. Sí, sí hay desabastecimiento. Hay algunos medicamentos en particular que son los que se agotaron, los que entraron en la regulación de precios. Por su parte, la directora técnica de medicamentos y productos biológicos afirmó que no se está presentando desabastecimiento debido a que los anticonceptivos con mayor comercialización en el mercado pueden ser reemplazados con otras marcas con los mismos componentes. Lo que hacemos después de encontrar que hay muchas otras opciones que si la paciente no encuentra Bellaface puede comprar, por ejemplo, Sibilla, es preguntarles a todos estos laboratorios dueños de este medicamento si ellos tienen stock. Y todos nos respondieron que en sus bodegas tienen stock y que están vendiendo normalmente y que no tienen ningún problema de desabastecimiento. La regulación de precios en pastillas anticonceptivas genera un mayor control de natalidad en el país. Por lo pronto, se espera que las empresas hagan los ajustes pertinentes en su producción para cubrir las necesidades de los usuarios.